Nacimos en el mismo barrio De la misma ciudad Subimos del mismo árbol Tú y yo todavía sigue ahí Jugamos los mismos juegos que todos Querían jugar Disfrutamos de las cosas Que nuestros papás nos podían dar Y estudiamos lo mismo No nos dejamos de ver Leímos los mismos libros Tú y yo Y lo que vino después La vida que hicimos juntos El país y su historia Tú te llamarás Jimena Yo me llamaré Juan Sergio, Pablo, Amalia, Víctor, Paula y la paz Con un solo zapato No se puede caminar Seba, Carla, Cristian, Maripelo y los demás Con un solo zapato No se puede caminar 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 Ar, 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 ar Sergio, Pablo, Amalia, Víctor, Paula y la paz Con un solo zapato No se puede caminar Seba, Carla, Cristian, Maripelo y los demás Con un solo zapato No se puede caminar Ar, 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 ar Ar… Ar, 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 ar… Gracias por ver el video